En la década de 1590, dos autores, en pleno época isabelina de Inglaterra, deciden saltarse la censura y escribir una obra de teatro sobre el gran mártir del padre de la reina, sobre Tomás Moro, que había sido mandado a ejecutar por Enrique VIII. Lo escriben a cuatro manos y después se lo pasan a otros cuatro compañeros que lo corrigen, lo enmiendan, lo subrayan y entre ellos está un tal William Shakespeare. Escriben una obra sobre un escritor casi maldito que nos habló de la utopía, Tomás Moro. Tomás Moro, que en su casa albergó a un tal Erasmo de Rotterdam mientras escribía El elogio de la locura. Una obra que también fue corregida, subrayada, enmendada, llena de errores y llena de aciertos por el propio autor y por toda la gente que estaba con él. Una obra que empezó como una sátira y se convirtió en el gran símbolo del Renacimiento. Un Renacimiento que empezó cuando los escritores e intelectuales griegos y bizantinos vinieron a Europa huyendo de la guerra. Ayudados por la imprenta, ayudados por un lenguaje común y ayudados por un mundo ávido de conocimientos, un mundo que se hacía cada vez más grande, cada vez más complejo y menos dogmático, hicieron sin duda que creciera nuestra civilización y que se fundamentase. Así, con el Renacimiento, nace la civilización moderna. Y vosotros diréis, ¿y este tío cómo sabe todo esto? Pues quedaría genial que yo ahora mismo os dijera que he conducido una investigación profunda en las mejores bibliotecas del Estado, me he movido con una beca, bueno, igual os pasaría lo mismo que cuando alguno de mis alumnos me dice que ha hecho su trabajo yendo a la biblioteca, le digo, ya, yo sé que lo que has hecho ha sido consultar la Wikipedia. Efectivamente, todo esto lo he aprendido a golpe de dos clics en la Wikipedia. Un compañero mío me ha dado la mejor definición de Wikipedia que he podido encontrar. Me dice, mira, Wikipedia es tan importante que cuando no tengo cobertura en el móvil y no puedo consultarla, mi cociente intelectual baja 20 puntos. Y efectivamente, es así. Otros dicen que ya no discutimos quién marcó tal o cual gol, ya no discutimos en qué año fue tal o cual cosa, porque lo consultamos en Wikipedia. Lo que probablemente no sepa mi amigo, el del cociente intelectual menguante, es que Wikipedia en realidad no es una enciclopedia. Wikipedia es una comunidad, es una comunidad de usuarios de todas las razas, de todos los colores, de todas las manías, de todas las religiones, de todas las tendencias, que tienen un único objetivo. Que el conocimiento, que lo que yo sé, que lo que tú sabes, que lo que él quiere saber, esté disponible para todos en todo momento de forma gratuita. Wikipedia es un lugar donde podemos encontrar muchísima información y donde sí, se puede copiar la información y sí, la podemos usar en nuestros trabajos. Siempre hay que citar la fuente, pero se puede. Wikipedia es una obra de conocimiento global que ha sido construida por Don Nadies. Bueno, una pandilla de Don Nadies a la que yo muy orgullosamente pertenezco. Por gente normal, por gente que dice, bueno, pues lo poco que yo sé, mi investigación particular, lo que yo he estudiado, lo que yo creo que necesita la gente, lo voy a poner con un lenguaje neutral, enciclopédico, referenciado, que sirva para todos. Que sea como esas enciclopedias, alguien las recuerda, esos armarios llenos de volúmenes de enciclopedia, que las consultabas con cierta confianza para saber algún dato. Eso es lo que queremos que sea Wikipedia. Wikipedia es, por lo tanto, un proyecto de cooperación. Un proyecto de cooperación internacional y de borrado de fronteras. Cuando yo escribo un artículo en Wikipedia, en menos de un minuto es consultado por alguien de Latinoamérica, que lo consulta en el mismo idioma en el que yo lo he escrito. Y probablemente la visión que tenga un editor de El Salvador sobre Cristóbal Colón sea ligeramente distinta a la que tenemos desde España. Y el artículo se enriquece cuando es corregido, subrayado, enmendado, reparado y siempre mejorado y vuelto a poner a disposición de otro usuario. Así, esto hace que el crecimiento de Wikipedia sea siempre exponencial, siempre mejorando y siempre incompleto. En un mundo en el que parece que volvemos a crear fronteras, a poner vallas, Wikipedia me ha permitido conocer a personas de todo el mundo, a personas que dices, madre mía, con este nunca jamás habría hablado si no fuera porque hemos creado un artículo juntos. Wikipedia se crea en una mesa virtual, una mesa como la que veis en la foto de uno de los talleres de edición en Wikipedia, aunque no tengamos ningún ordenador. Es un proyecto de cooperación impresionante. Fijaros si es impresionante que ya nadie discute el éxito. 287 idiomas, casi 40 millones de artículos, versiones en idiomas que seguramente nunca hayáis oído hablar o otros que tienen muy poquita carga de textos. De hecho, las ediciones de Wikipedia en tiempo real superan ya los dos billones. Esto hecho por voluntarios y voluntarias de todo el mundo en su tiempo libre y exactamente de lo que quieran. Una vez me preguntaron si no me daba vergüenza que el artículo sobre Belén Esteban, personaje muy conocido en España, fuera bastante más largo que el de Alan Greenspan, el secretario del Tesoro de Estados Unidos en aquellos años. No es que a mí me enorgullezca especialmente que el artículo de Belén Esteban sea tan extenso, pero me demuestra que Wikipedia es algo creado por seres humanos. ¿De qué hablamos cuando estamos tomando unas cañas con los amigos? ¿De las últimas declaraciones de Alan Greenspan? ¿O del último programa donde Belén Esteban u otros personajes han dicho algo? Wikipedia, como os digo, es una obra global de conocimiento que probablemente, y siempre incompleta, sea la mayor obra de creación y de puesta en disposición de conocimiento que tenemos. Si escribiésemos Wikipedia solo en inglés, en unos volúmenes de unas 500 páginas parecidos a los de las enciclopedias tradicionales, necesitaríamos una biblioteca que ya quisieran los apartamentos de 30 metros. 2.217 volúmenes de una enciclopedia clásica. Y esto sin poner las imágenes. Y es más, en el tiempo en el que yo estoy hablando, probablemente, y juntando todos los idiomas del mundo, ya tuviéramos un volumen más. Es algo que nunca se había visto, porque nos lo permiten, del mismo modo que a Erasmo y a sus compañeros la imprenta, nos lo permite Internet, nos lo permite la cooperación. Y los resultados, cuando te lanzas al ruedo de cooperar con otro, incluso sabiendo que quizás no tengas tú la razón, los resultados son muy buenos. Claro, cabe la pregunta del millón. ¿Me puedo fiar de una presunta enciclopedia que puede escribir mi vecino del quinto? Bueno, yo les digo a mis alumnos, no te fíes. Y me dicen, pero ¿cómo? ¿Tú me dices que no me fíe de Wikipedia? Claro. Te digo que no te fíes de Wikipedia y te digo que no te fíes de lo que lees en el periódico, de lo primero que oyes en la tele, de lo primero que te dicen. Te digo que utilices tu sentido crítico, que mires diversas fuentes, que busques, y entonces llegues a tu propia conclusión y construyas tu conocimiento y tu aprendizaje. La gran ventaja que tiene Wikipedia es que si yo encuentro un error, yo mismo lo puedo mejorar. Yo mismo lo puedo corregir inmediatamente y no necesito que nadie me apruebe esa edición. Si nos fijamos en cómo es el crecimiento de Wikipedia, podemos ver que claramente es una obra humana. Esto representa el número de ediciones en una semana. Y como veis, los lunes no tenemos ganas ni de editar en Wikipedia, ni de ir a trabajar, ni prácticamente de nada. Pero en cambio, el fin de semana se pone la cosa, pues, mucho más caliente. Es una obra humana y por lo tanto, está llena de errores, naturalmente. Es una obra representada por un puzzle que siempre está incompleto. Y es que no puede ser de otra manera, porque el conocimiento siempre va a estar incompleto. Ahora bien, el propio camino para construir ese conocimiento ya es mucho. ¿Dónde, si no es en Wikipedia, puedo leer que en 1880 hubo una lluvia de codornices sobre Valencia? Creo que las codornices no estaban cocinadas, pero hubo una lluvia debido a un efecto meteorológico. ¿O dónde, si no es en Wikipedia, puedo saber que se producen unos tres miligramos de pelusilla del ombligo al día? Esto no venía en nuestras antiguas enciclopedias. Y no solo puedo saber que son tres miligramos, sino que también sé que hay investigadores que están intentando medir esto. ¿O dónde puedo conocer que hay un determinado pueblo en la frontera entre Austria y Alemania cuya señal de bienvenida al pueblo es la más robada de la historia? La verdad no sé por qué, porque esto en alemán es simplemente un nombre propio, pero es la señal más robada. Información que no necesitan saber eruditos, información que no es necesario que nadie con grandes títulos nos ponga, sino que el que sabe la información la pone a disposición de los demás. Este es el sueño que tenemos los que creemos que el conocimiento tiene que estar disponible para todos. Que nos fastidian los candados en las páginas web o que no podamos acceder a un libro por lo caro que es o ver alumnos que no pueden comprar los libros que les pedimos. Imaginar un mundo en el que todo ser humano puede gratuitamente acceder a la suma de todo el conocimiento humano. Esto es lo que estamos haciendo y esto es una de las formas de romper las barreras las más nuevas o las más antiguas que estamos haciendo. Y además, ¿quién puede evitar la tentación de corregir lo que ha hecho otro? Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos